¿Cómo es que llegamos a ser felices en la vida, a pesar de las cosas que suceden? Y es que parece ser una tarea muy difícil cuando cosas tristes o muy complicadas en nuestra vida han sucedido. Ayer por la noche, un amigo te hizo una pregunta. ¿Cómo es que llegas a ese nivel de sabiduría? Le contesté que no me considero una persona sabia. Simplemente soy alguien que es consciente de que las cosas buenas y malas en esta vida tienen que pasar de alguna manera. He aprendido a ser paciente. Y que si de alguna manera he llegado a este nivel de paciencia, es porque sí, me he quebrado muchas veces. Creo que alguna vez lo dije en algún mensaje, en algún video. Sí, es verdad, hago mensajes motivacionales, pero eso no quiere decir que tenga mi vida resuelta o que no sufra, o que no me moleste, o que no me desespere, o que no me siente impaciente ante las cosas que suceden. Todos pasamos por ese tipo de cuestiones alguna vez o varias veces en nuestras vidas. Pero creo que ante lo que nos sucede, bueno y malo, tenemos varias formas de ver la vida o de actuar en consecuencia. Yo elijo la que creo que es mejor para mí, aprender. Y es que yo creo que la manera en la que tú actúas ante lo que te sucede, eso define totalmente el resultado y de cómo tú estarás el día de mañana. Entonces, entendiendo que todo pasa, lo bueno y lo malo, que nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo, te voy a plantear dos sencillos escenarios, uno positivo y otro negativo. Y cómo actúes ante ellos, creo que es la clave para que estés bien o mal el día de mañana. Ahí te va. Número uno, te va muy bien en la vida, económicamente vamos a decir. Tienes un súper trabajo en el cual te pagan muy, muy bien y eso te da la libertad económica y te va excelente. Te va muy bien en tu casa, te va muy bien con tus amigos, te va muy bien en la chamba, te va muy bien en tu colonia, te va muy bien en todos los aspectos en los que tú sueles moverte. Todo es pasajero hasta la bonanza. Y si tú ante esta vida positiva que de repente tienes o esta racha de éxito que de repente tienes y te va muy bien, actúas con soberbia y te haces una persona creída, te haces una persona sobrada, te mareas en un ladrillo y te conviertes en una persona egocéntrica y crees que ya la hiciste en la vida porque te va muy bien económicamente. Cuando las cosas dejen de ir tan bien como antes lo hacían, tal vez no estés mentalmente preparado para soportarlo. Tal vez no estés emocionalmente preparado para cuando las cosas no van bien y tal vez te desesperes, tal vez te frustres, tal vez sufras inútilmente, innecesariamente. Hay gente que sufre mucho, de verdad, sufre mucho porque quiere tener y cuando lo tiene, sufre porque no lo quiere perder. Y cuando lo pierde, vuelve a sufrir otra vez. Pero cuando pasas por una situación como esta y aprendes, entonces cuando vuelva a suceder porque va a volver a suceder, no perderás la calma, estarás tranquilo, paciente y a la expectativa de que las cosas mejoren en algún momento. Y por supuesto, esto aplica para lo emocional, lo laboral, lo económico y todo lo demás. Siempre hay altibajos en esta vida. Segundo escenario, te está yendo mal. Tienes un sueldo que te da vergüenza, no te alcanza para nada. Tienes problemas con tu pareja. Tienes una mala relación con tus hijos. Tienes una pésima relación con tus vecinos. Tienes una pésima relación con todo mundo que te rodea. De repente empiezas a pensar que tienes tan mala suerte que lo único que falta es que te orine un perro. Sientes que todo te sale mal, que nada va bien y las cosas simplemente no se dan. Y te desesperas y sufres. Hay personas que pierden la brújula, pierden la paciencia y pierden la fe hasta en sí mismos. Y entonces le dan cabida a la tristeza, a la desesperanza, al sufrimiento y al dolor. Pero, porque siempre hay un pero, ¿qué puedes hacer? Puedes ser paciente, entender que todo pasa, lo bueno y lo malo también. La firme creencia de que las cosas van a cambiar en cualquier momento, en algún momento, te dará la determinación para aguantar, ser paciente y conservar tu temple emocional. Nada viene gratis, es cierto, y tendrás que poner de tu parte. Pero el hecho de que permanezcas positivo, paciente y a la expectativa, te hará salir adelante tarde o temprano. Y yo sé que he sido muy repetitivo a lo largo de este video y de muchos otros más, pero quiero dejar claro el punto. Nada es para siempre, ni lo bueno, ni lo malo. Las cosas buenas que pasan en tu vida, lamentablemente no durarán para siempre. Disfrútalas mientras suceden, disfrútalas mientras duran, pero no te pongas muy cómodo en ellas, porque van a cambiar en algún momento. Y las cosas malas que suceden en tu vida, créemelo, van a pasar también. No pierdas la calma, no pierdas la fe, no pierdas la paciencia y no pierdas el temple. Y sobre todo lo más importante, cariño, lo más importante, hermano, no pierdas la invaluable oportunidad de aprender en cada transición. Bueno o malo, siempre hay algo que aprender, créemelo. Si tú aprendes, estarás más preparado para la siguiente. Más sabio, tal vez. Más paciente, seguramente. Más tranquilo, con más temple y con más esperanza. Las cosas malas también enseñan. La medicina nunca ha sido dulce o placentera. Siempre ha sido necesaria, siempre es buena para ti, pero siempre es amarga. Yo creo que nada en esta vida pasa por casualidad y cualquier cosa que te suceda, buena o mala, creo que ha sido por tu bien. Algo tenías que aprender para poder transformarte en alguien mejor. De todas las cosas que pasen en tu vida, siempre aprende. Nunca pierdas el piso y mantente humilde. Nunca pierdas la humildad y la empatía hacia los demás y mantente positivo. Esto es importantísimo. Y si en algún momento sientes que necesitas ayuda, ni seas soberbio ni seas orgullosa. No tiene nada de malo levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda. Y esa, a grandes rasgos, creo que es la respuesta a la pregunta, ¿por qué soy como soy cuando las cosas son como son? Espero que este video te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces recuerda, piensa positivamente.